¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al que vive y permanece para siempre, nuestro Señor Jesucristo! ¡Gloria al Señor, Dios Todopoderoso! Hermanos y hermanas, niños y niñas, caballeros que nos escuchan en esta hermosa noche desde aquí de esta estación Radio Posteros Tiempos, para mí es un privilegio, ¡Gloria a Dios! Estar aquí predicando la palabra del Señor y gracias al Señor por el hermano Paul Méndez que está aquí, ¡Gloria a Dios! Que el Señor ha depositado en sus manos este precioso ministerio de radio y televisión, le damos gracias al Señor por Dios Todopoderoso. Me siento muy contento de estar aquí esta noche porque quiero compartir la palabra del Señor con ustedes, las buenas nuevas de salvación, a ese Cristo glorificado, ¡Gloria a Dios! Vive Jesucristo, ¡Gloria a Dios! Porque Él nos ha llamado a que prediquemos el Evangelio, ¡Gloria a Dios! Hemos sido comisionados de parte de Él a llevar la gran comisión de su Santo Evangelio, ¡Gloria a Dios! Y esta noche yo quiero comenzar predicando, ¡Gloria a Dios! Con el tema, comisionados a la evangelización mundial, ¡Gloria a Dios! Y quisiera leerte esta noche, ¡Gloria a Dios! A todos los que nos están escuchando, primeramente, ¡Gloria a Dios! Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús, a los que están escuchando en Centroamérica, Suramérica, ¡Gloria a Dios! En el Japón, no sé, en Croacia, no sé, en España, si están escuchando en este momento, los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. A mi familia en El Salvador, si me están escuchando, mi hermanas, Elisa en Houston, Texas, mi familia en Riviera, ¡Gloria a Dios! Quiero decirle que les amo mucho y me siento muy feliz de servirle a mi Señor Jesucristo. También saludamos a la familia, hermano Paul Mende, ¡Gloria a Dios! Y los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, a la hermano Ales Comas en República Dominicana, que el Señor te bendiga, varón de guerra, hermano Carlos Quiñones y a todas las iglesias que nos están escuchando en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¡Gloria a Dios! Donde comienza esta hermosa, ¡Gloria a Dios! Esperanza que el Señor nos ha dejado. Y dice así la palabra del Señor, y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¡Gloria a Dios! Vamos a orar para que el Señor nos use esta noche, ¡Gloria a Dios! Y pueda llevar sanidad a esos corazones, a esas almas, a esas familias que están atormentadas en este momento. ¡Gloria a Dios! Mi alma te alabo, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, Señor, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, Señor, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Hoy esta noche yo me cubro con tu preciosa sangre, Señor. Padre, y te pido que limpia los aires, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y me armes con tu armadura, Señor, y no permitas que nada, que no sea tu palabra, Señor, salga de mi corazón, de mis labios, Padre celestial, Dios, esta noche, y que tu nombre sea exaltado, Jesucristo. Atamos todo lo que quiere impedir que el reino de Dios se establezca en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. Hermanos que nos están escuchando esta noche, para mí es un gran privilegio estar presentando la palabra del Señor. Mi nombre es Gabriel Guillén. Gloria a Dios. Y quiero decirles que yo me siento muy contento y me siento muy feliz porque Jesús me hizo libre. Gloria a Dios. Y es un testimonio que nunca lo voy a callar. Gloria a Dios. Yo era alcohólico. Tenía muchas cosas que me ataban. Gloria a Dios. Está a punto de separarme con mi familia. Pero gracias a la gran misericordia del Señor, estoy aquí para predicar el Evangelio de salvación. Para decirte esta noche que hay esperanza que el Señor todavía sigue operando con aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia de Él. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Y podemos ver aquí en Génesis, hermanos y hermanas y niños que nos están escuchando. Gloria a Dios. Que dice la palabra del Señor que Él pondrá en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en la calcañar. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos está enseñando aquí que nosotros tenemos un enemigo desde el principio. Gloria a Dios. Desde la caída. Gloria a Dios del hombre. Desde el Génesis. Gloria a Dios. Cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Gloria a Dios. Ellos se dejaron engañar por el enemigo. Gloria a Dios. Pero el Señor dijo que iba a levantar a alguien. Gloria a Dios. A ese varón de guerra. A ese varón. Porque yo le digo que es un varón. Mi amado Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Al que vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Gloria a Dios. Ese. Gloria a Dios. Es el que es el que tiene el poder. Gloria a Dios. El que tiene la majestad. El que tiene el dominio. Gloria a Dios. Para ser libre a las personas. Gloria a Dios. Y vamos a continuar leyendo. Gloria a Dios. Porque. Gloria a Dios. Cuando Jesús. Gloria a Dios. Voy a introducir un poquito. Gloria a Dios. De la. Como Jesús. Gloria a Dios. Comenzó su ministerio. Gloria a Dios. Podemos ver en la palabra del Señor. En Mateo. En Marcos. En Lucas. Gloria a Dios. Que. Que Jesús. Nació. Del vientre. De María. Gloria a Dios. Un vaso limpio que el Señor escogió. Gloria a Dios. Mi alma te alabla. Gloria a Dios. Para traer salvación a la humanidad. Gloria a Dios. Y por medio de un ángel. Señor. El Señor le reveló a esta. A esta mujer. Gloria a Dios. Que era un vaso limpio. Y le dijo que iba a dar a luz. a un. Niño. Y su nombre se llamaría Jesús. Gloria a Dios. Porque él. Salvaría a su pueblo. Gloria a Dios. Porque el nombre de Jesús. Se. 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 Significa salvación. Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo. Me maravillo cuando estudio la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque quiero. decirte esta noche. Gloria a Dios. Que Jesús. Pasó un proceso. Gloria a Dios. Para enseñarte a ti. A mí. Gloria a Dios. Él. Trabajando. Hice. Con su padre. Hasta los doce años. Gloria a Dios. Su padre. José. Gloria a Dios. Su padre. Biológico. Gloria a Dios. Él estuvo. Siendo enseñado. Obediente. Gloria a Dios. También. Fue instruido. También estuvo. Él siempre. Gloria a Dios. Instruido. Gloria a Dios. Por aquellos grandes. hombres. Gloria a Dios. Que estaban en ese momento. Que. Que sabían la ley. Pero todavía no le habían conocido al verdadero amor. Gloria a Dios. También la palabra del Señor. Nos enseña. Gloria a Dios. Que el Señor. Dice que. Dice que descendió. Al. 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 Río Jordán. Donde. Donde. Juan el Bautista. Estaba. Bautizando. Y. Tuvo que ser. Bautizado. Juan. Dice. Dice la palabra del Señor. Que no le quería. Porque él sabía que él era el hijo del Señor. Gloria a Dios. Así mismo. Dice la palabra del Señor. que él fue llevado. Gloria a Dios. Por el Espíritu. Al. Desierto. Gloria a Dios. Porque. Él necesitaba. Enseñarnos. Y. Se. Necesitaba. Aún. Siendo. Hijo. Del. Dios. Viviente. Necesitaba. Necesitaba. Ser. Envestido. Gloria a Dios. Por su. Por su. Santo Espíritu. Y ser. Preparado. Para la gran comisión. Que él. Traía. Gloria a Dios. Y. Así mismo. El Señor. Dice. Que estuvo. Cuarenta. Días. Y. Cuarenta. Noches. En el. Desierto. Gloria a Dios. Señor. Ayunando. Gloria a Dios. Para ser. Señor. Preparado. Para este. Todo esto. Que el Señor. Nos ha dejado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y. Así que. Así mismo. Como. Te introduje. Esta parte. De la palabra del Señor. Gloria a Dios. Quiero continuar. Aquí. Leyendo. En Isaías. 61. Porque. Hay. Muchas. Personas. Que se hacen. La pregunta. ¿Por qué. Están. Sufriendo. ¿Por qué. Están. Atormentados. Por qué. No entienden. Lo que. Se está. Pasando. Por qué. Sus hijos. Están. En las drogas. Por qué. Andan. Visitando. Los chamanes. Por qué. Andan. Visitando. Los brujos. Por qué. Andan. Visitando. Los hechiceros. Por qué. Visitan. Las iglesias. Y no. No. Pueden. Sentir. La presencia. Del Señor. Pues. Esta noche. Vamos. A aclarar. Unos puntos. Gloria a Dios. Para que. Tú. Entiendas. Por qué. Razón. Es que. Te está. Pasando. Todo esto. Y la palabra. Del Señor. Dice. En. Isaías. 61. Dice. Quiero. Que pongas. Mucha atención. El espíritu. De. De Jehová. El Señor. Está. Sobre. A mí. Porque. Me. Un. Jehová. Me. Ha. Enviado. A. Predicar. Buenas. Nuevas. A los. Abatidos. A vendar. A los. Quebrantados. De. Corazón. A publicar. Libertad. A los. Captivos. A los. Presos. Apertura. De. Cárcel. A proclamar. El. Año. De. La. Buena. Voluntad. De. Jehová. Y. El. Día. De. La. Venganza. De. Dios. Nuestro. A. Consorar. A. Todos. Los. Enlutados. Y. A. Ordenar. Que. A. Los. Afligidos. De. Sion. Se. Les. De. Gloria. En. Lugar. De. Ceniza. O. Leo. De. Gozo. En. Lugar. De. Luto. Manto. De. Alegría. En. Lugar. De. Espíritu. Angustiado. Y. Serán. Llamados. Árboles. De. Justicia. Plantillos. De. Jehová. Para. Gloria. Suya. Redificarán. Las. Ruinas. Antiguas. Y. Levantarán. Los. Asolamientos. Primeros. Y. Restaurarán. Las. Ciudades. Arruinadas. Los. Escombros. De. Muchas. Generaciones. Y. Extranjeros. Apacentarán. Vuestras. Ovejas. Y. Los. Extraños. Serán. Vuestros. Labradores. Y. Vuestros. Viñadores. Y. Vosotros. Seréis. Llamados. Sacerdotes. De. Jehová. Ministros. De. Nuestro. Dios. Seréis. Llamados. Comeréis. Las. Riquezas. De. Las. Naciones. Y. Con. Su. Gloria. Seréis. Sublimes. En. Lugar. De. Vuestra. Doble. Confusión. Y. De. Vuestra. Deshonra. Os. Alabarán. En. Sus. Heredades. Por. Lo. Cuál. En. Sus. Tierras. Poseerán. Doble. Honra. Y. Tendrán. Perpetuo. Gozo. Porque. Yo. Jehová. Soy. Amante. Del. Derecho. Aborrecedor. Del. Latrocinio. Para. Holocaustos. Por. Tanto. Afirmar. En. Verdad. Su. Obra. Y. Haré. Con. Ellos. Pacto. Perpetuo. Y. De. La. Descendencia. De. Ellos. Será. Conocida. Entre. Las. Naciones. Y. Sus. Renuevos. En. Medio. De. Los. Pueblos. Todos. Los. Que. Lo. Vieron. Le. Vieron. Reconocerán. Que. Son. Linaje. Bendito. De. Jehová. En. Gran. Manera. Me. Gozaré. En. Jehová. Mi. Alma. Se. Alegará. En. Mi. Dios. Porque. Me. Visteó. Con. Vestiduras. De. Salvación. Me. Rodeó. De. Manto. De. Justicia. Como. Anovio. Me. Atavió. Y. Como. Anovia. Adornada. Con. Sus. Joyas. Porque. Como. La. Tierra. Produce. Renuevos. Y. Como. Los. Huertos. Hacen. Brotar. Sus. Sus. Semillas. Así. Jehová. El. Señor. Hará. Brotar. Justicia. Y. Alabanza. Delante. De. Todas. Las. Naciones. Gloria. Al. Que. Vive. Permanece. Hermanos. Gracias. Te. Damos. Señor. Hermanos. Esta. Noche. Gloria. Dios. Yo. Quiero. Comenzar. Predicando. Esto. Gloria. Dios. Al principio. Yo. Introduce. Al. Señor. Jesucristo. Gloria. Dios. Y. El. Tema. Que. Estoy. Tratando. De. De. Predicar. Esta. Noche. Gloria. Dios. Porque. Hemos. Sido. Comisionados. A. A. La. Evangelización. Mundial. Hacerle. Saber. A. Las. Personas. Que. Nos. Están. Escuchando. A. Los. Hermanos. Que. Se. Han. Retirado. El. Evangelio. Que. Todavía. El. Señor. Sigue. Obrando. Gloria. Dios. Y. Podemos. ver. Aquí. Gloria. Dios. En. En. Lucas. Lucas. Gloria. Dios. En. El. Libro. De. Lucas. Cloria. Dios. Mi. Alma. Alaba. La. Gloria. De. Dios. Gloria. Dios. Podemos. Ver. Aquí. En. Lucas. Gloria. Dios. Y. Podemos. Ver. Aquí. En. Isaías. 61. Que. Esta. Profecía. que. El. Que. El. Que. El. Profeta. Isaías. Gloria a Dios estaba recibiendo aquí Se cumple en nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Y vamos a continuar leyendo aquí Gloria a Dios donde el Señor Jesús Comienza su ministerio El inicio de su ministerio Y dice Lucas capítulo 4 versículo 14 Dice así Y Jesús volvió en el poder del Espíritu A Galilea Y se difundió su fama por toda la tierra Alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos Y era glorificado por todos Gloria a Dios Gloria a Dios aquí hablando la palabra del Señor Que Jesús cuando viene del desierto Gloria a Dios Gloria a Dios donde el Estuvo preparándose Para este gran precioso momento Gloria a Dios Dice la palabra del Señor que el Enseñaba en las sinagogas de ellos Y era glorificado por todos Vino a Nazaret donde se había creado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló en el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos A visitar a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro Lo dio al ministro Y se ensentó Y los ojos de todos En la sinagoga Estaban fijos en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido Esta escritura Delante de vosotros Y todos daban Buen testimonio de él Y estaban maravillados De la palabra De gracia Que salían de su boca Y decía No es este el hijo de José Él les digo Sin duda me diréis Este refrán Médico Cúrate a ti mismo De tantas cosas Que hemos oído Que se han hecho En Capernaum Haz también aquí En tu tierra Y añadió De cierto os digo Que ningún profeta Es acepto En su propia tierra Y en verdad os digo Que muchas viudas Habían en Israel En los días de Elías Cuando él Cuando el cielo Fue cerrado Por tres años Y seis meses Y hubo gran hambre En toda la tierra Pero ninguna de ellas Fue enviado Elías Sino a una mujer Viuda de Serepa De Sidón Y muchos leprosos Habían en Israel En tiempos del profeta Eliseo Pero ninguno de ellos Fue limpiado Sino a Amán El Sirio Al oír estas cosas Todos en las sinagogas Se llenaron de ira Y levantándose Le echaron fuera De la ciudad Y le llevaron Hasta la cumbre Del monte Sobre el cual Estaba edificada La ciudad de ellos Para despeñarle Mas Él pasó Por en medio De ellos Y se fue Descendió Jesús A Capernaum Ciudad de Galilea Y les enseñaba En los días De reposo Y se admiraba De su doctrina Porque sus palabras Eran con autoridad Estaba en la sinagoga Un hombre Que tenía Un espíritu De demonio Inmundo El cual exclamó A gran voz Diciendo Déjanos Que tienes Con nosotros Jesús Nazareno Has venido Para destruirnos Yo te conozco ¿Quién eres? El santo de Dios Y Jesús Rependió Diciendo Cállate Y sal Entonces el demonio Derribándole En medio De ellos Salió De él Y no le hizo Daño Alguno Y estando Todos maravillados Y hablaban Unos a otros Diciendo ¿Qué palabra Es esta? Que con autoridad Y poder Manda los espíritus Inmundos Y salen Y su fama Se difundía Por todos Los lugares Los contornos Gloria Al Señor Dios Todopoderoso Mi alma Te alaba Hermanos Que nos están Escuchando esta noche Déjame decirte Gloria a Dios Que todo lo que Está escrito aquí El Señor Lo ha dejado Porque hay Una generación Esto fue escrito Hace más de Dos mil años Para ti Y para mí Gloria a Dios Porque la palabra Del Señor Dice que Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera a mi camino Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso es que el Señor Hoy esta noche Nos está diciendo Gloria a Dios Que el fue Estuvo en el desierto Fue tentado por Satanás Aún Satanás Le dijo a el Si eres el hijo de Dios Haz que Estas piedras Se conviertan en pan Pero el Señor Así mismo El uso la palabra Su palabra Gloria a Dios Y le dijo No solo de pan Vivirá el hombre Sino toda la palabra Que sale de la boca De Dios Gloria a Dios Podemos ver aquí En Lucas Como esta palabra Tan maravillosa Gloria a Dios Gloria a Dios Nos está diciendo Esta noche Gloria a Dios Gloria a Dios Que el Señor Nos ha mandado A predicar el Evangelio Gloria a Dios Por medio de Jesucristo Su palabra dice Que mayores cosas Vamos a hacer Si nosotros creemos En su nombre Gloria a Dios Y esta noche El Señor Nos está diciendo Aquí En Lucas Que el Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar libertad A los cautivos A visitar a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Y a predicar El año agradable Del Señor Hay gente En este momento Que está siendo oprimida Está siendo presionada Sus mentes Sus corazones Su alma Está prisionada Gloria a Dios Quieren dejar Muchas cosas Y no pueden Gloria a Dios Quieren dejar cosas Que no pueden Con sus propias fuerzas Gloria a Dios Porque en la carne En el alma No puedes Gloria a Dios Porque necesitas Rendir tu voluntad Al Señor Gloria a Dios El alma Del ser humano No puede alabar Al Señor El alma La carne No puede tener comunión Con el Señor Por eso el Señor Esta noche Te dice que te quiere sanar Que te quiere salvar El vino Dice a morir por ti En la cruz del Calvario La palabra del Señor Dice que el vino Y fue crucificado Gloria a Dios Estuvo aquí En la tierra Gloria a Dios Entre nosotros Gloria a Dios 100% Dios Y 100% hombre Dice la palabra del Señor Fue bautizado Para ejemplo De nosotros Dice que descendió Dice En Mateo Dice la palabra del Señor Que descendió Al Jordán Para ser bautizado Por Juan el Bautista Gloria a Dios Y Juan el Bautista Dice que vino A preparar el camino Gloria a Dios Y él sabía que Jesucristo Era el Hijo de Dios El Hijo del Dios Viviente Y él no era digno De desatar las correas De los zapatos del Señor Así dice la palabra Del Señor Pero Jesús Se humilló Jesús Hizo todo Gloria a Dios Aún cumpliendo Cumpliendo Los mandamientos Del Antiguo Testamento Gloria a Dios Gloria a Dios Porque todas esas cosas Gloria a Dios Él dijo Dijo en su palabra Que él no vino A abrogar la ley Sino que hacer Que la ley Se cumpla Gloria a Dios No vino a abrogar La ley De los profetas Sino que hacer La ley Se cumpla Señor Así dice la palabra De él Gloria a Dios Y esta noche El Señor Nos está enseñando Gloria a Dios Que así como él Fue obediente Gloria a Dios Vino a esta tierra Gloria a Dios Para enseñarnos a nosotros Vino a decirle A los afligidos Que hay esperanza Vino a decirles A las personas Que él Era el ungido Del Señor Y sigue siendo El ungido Del Señor Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Que por lo cual Dice que Dios Le exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que sobre todo Nombre Así dice la palabra Señor Le dio un nombre Que sobre todo Nombre para que Todos los que están En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Se doblen sus rodillas Ante él Gloria a Dios Para que su nombre Se exaltaba En los cielos Gloria a Dios Dice su palabra Porque es el único Que ha muerto En la cruz del Calvario Por ti y por mí Gloria a Dios Y ha resucitado Al tercer día Dice la palabra Del Señor Que él resucitó Él resucitó Para salvarte A ti y a mí Gloria a Dios Hay muchas personas Que están visitando Gentes equivocadas Están visitando A los brujos Están visitando A los hechiceros Están visitando A los chamanes Están visitando A una gente Que está dentro Del Evangelio Gloria al Señor Y están ministrando En la carne No están ministrando Al Espíritu Gloria a Dios Y cuando te ponen Las manos Sales hasta más enfermo Sales Hasta sale más cansado Gloria a Dios Pero la palabra del Señor Te dice esta noche Que hay un salvador Que hay un libertador Y su nombre es Jesucristo Y que nos ha dejado Al Espíritu Santo A su Santo Espíritu La persona del Espíritu Santo Para enseñarnos Gloria a Dios Mucha gente Visitan a los gurús Gloria a Dios Gente que visita a Buda Que siguen adorando a Buda A Rama A Krishna A Ravir A toda esa gente Gloria a Dios Que están Detrás de todas Esas sectas religiosas Está operando El espíritu del enemigo Porque ninguno de esos Ningún Buda Ningún Rama Ningún Krishna Ningún Ravir Ninguna Ninguna de estas personas Ha resucitado Gloria a Dios Y Jesucristo Si se resucitó Dice la palabra del Señor Dice la palabra del Señor Que Jesucristo Dice que resucitó Cuando Él resucita Se le aparece a los 12 discípulos Y de ahí se les apareció A más de 500 personas Dice la palabra del Señor Él resucitó Él está vivo Él está vivo Él está vivo El Señor está vivo Y Él quiere ayudarte esta noche Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Dice Jesucristo esta noche Hoy el Señor Está levantando una generación De hombres De mujeres De la calle Gente que No daban un centavo No daban un peso Y han venido Esta noche Y uno de ellos Soy yo Y quiero decirte Que yo estoy predicando El Evangelio esta noche Porque yo te amo En Cristo Jesús Y así como Jesús te ama No queremos que te pierdas Gloria a Dios Y damos las gracias al Señor Porque Dios Ha puesto este medio De Radio Postreos Tiempos Para que este mensaje De salvación llegue Vamos a estar aquí Predicando todos los sábados A las 6 de la tarde Vamos a estar tratando De enseñarte La palabra del Señor Con un testimonio Porque venimos a predicar Gloria a Dios Porque la palabra del Señor El apóstol Pablo dice Que no me avergüenzo Del Evangelio en Romano Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego Dice la palabra de Dios Oh mi alma te alaba Señor Mi alma te alaba Señor Si en esta noche me estás escuchando Cree que todavía hay gente Hay gente que no se han rendido Hay gente que no se han rendido A la religión No se han rendido Porque la palabra del Señor Porque Jesucristo No es religión Es poder de Dios Para salvación Y hay cambios En la vida del ser humano Gloria a Dios Muchos están ministrando En la carne Porque se han doblado Las rodillas al enemigo Oh se han ido Tras la avaricia Oh se han ido Tras el latrocinio Dice la palabra del Señor Aquí en Isaías Capítulo 8 Dice porque yo Jehová Soy amante del derecho Aborrecedor del latrocinio Para los holocaustos Por tanto afirmaré en verdad Su obra Y haré con ellos Pacto perpetuo Tu sabes que quiere decir Latrocinio Hurto y fraude Y es lo que está obrando Ahorita en muchas partes Mucha gente Ministrando en la carta Mucha gente Está viendo Tu cartera Está viendo Pueblo de Dios Abre los ojos Dios te ama Dios te ama Gente dando grandes ofrendas Y siguen enfermos Siguen atados Siguen ciegos Siguen encarcelados Oh mi alma te alaba El salmista David Dijo así Ríos de agua Descendieron de mis ojos Porque no guardaban Tu ley Mucha gente No ha guardado La ley del Señor No ha guardado Su palabra Gloria a Dios Y nos están engañando Abren los ojos Solo Jesucristo Te puede hacer libre Esta noche Solo Jesucristo Solo Jesucristo Solo la sangre De Jesucristo Te puede hacer libre David dijo así En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti Oh el Señor Te está diciendo Que Él viene esta noche A salvarte Viene a sanarte Viene a salvarte Gloria a Dios La vida de Dios Está en esta palabra La vida está de Dios Sus dichos están aquí La sabiduría de Dios Está en la palabra de Dios Está en el Antiguo Testamento Está en el Nuevo Testamento La sabiduría de Dios La mente de Cristo Está aquí En la palabra del Señor Y hoy el Señor te dice Abre tus ojos Él quiere quitarte las vendas Quiere quitarte las escamas Quiere quitar la ligadura De impiedad Quiere romper los yugos De opresión Oh mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor Jurifícate Vivifícate Señor Esta noche Señor Oh mi alma te alaba Y seguimos predicando La palabra del Señor Y dice Sigue diciendo Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 4 Versículo 18 en adelante Dice Dice Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón Cuanta gente quebrantada De corazón Hay en esta noche Cuanta gente quebrantada Hay Generaciones enteras Están quebrantadas de corazón Y piensan que ya no hay Solución para sus problemas Si hay solución Pero hay que comenzar Por el lado correcto Jesús te va a limpiar Jesucristo te va a limpiar Es por dentro No va a comenzar por fuera No va a comenzar por fuera Él va a comenzar por dentro Limpiándote Porque cuando seas limpio Por dentro Las cosas Las añadiduras Van a venir Mi alma Alaba la gloria de Dios Oh pastor Que me estás escuchando Oh Oh ministro de Dios Sigue trabajando En la obra de Dios Y si te has desviado Métete en ayuno Métete en oración Oh Métete en ayuno Gloria a Dios Métete en oración Y vuélvete a activar Y para no que no Ministres en la carne Gloria a Dios Hay gente oprimida Hay gente quebrantada De corazón Gente que han conocido La gloria de Dios Y se han ido detrás Del latrocinio Se han ido detrás Del latrocinio Se han tenido detrás Del hurto Del fraude Y Dios No le gusta eso Al Señor Jehová Dios de los ejércitos No le gusta eso Gloria a Dios Mi alma te alaba Mi alma alaba La gloria de Dios Y sigue diciendo La palabra del Señor A pregonar Libertad a los cautivos A visitar A dar vista a los ciegos Hoy esta noche Estamos pregonando Pregonando libertad A los cautivos Y te estamos recordando Que ese Cristo Glorificado Que murió En aquella cruz del Calvario Que resucitó Y se le apareció A los discípulos Y después Se les apareció A más de 500 personas Gloria a Dios El que libertó Al endemoniado Gadareno Que estaba Dice que dormía Ese endemoniado Gadareno En los cementerios Como mucha gente Está padeciendo De esquizofrenia Están durmiendo En la calle Ahorita Están durmiendo En los cementerios Están atados Porque el enemigo Es perverso Y malvado La fuerza Del diablo Cuando el hombre Le da cabida Él lo maneja Como un títere Él entra Y el hombre Le cede la voluntad A Satanás Y él domina La mente Del ser humano Y domina Tu cuerpo Domina Tus células Domina Todas tus Partes De tu cuerpo Y por eso Es que la gente No tiene dominio Ni control Los dominan Los vicios Los dominan La pornografía Los dominan La hechicería Los dominan Todas esas cosas Que te llevan A la muerte Nacieron en tinieblas Vivieron en tinieblas Y volvieron a las tinieblas Dice la palabra Del Señor Pero la palabra De Dios Dice esta noche Lampra Esa mi plaza Tu palabra Y lumbrera Mi camino Dice la palabra Del Señor Oh mi alma Te alaba La palabra del Señor Dice que nos quiere Hacer sacerdotes Reis sacerdotes Pueblo Santo Puedo haber adquirido Por el Señor Dice la palabra del Señor Mi alma Te alaba Sigue diciendo La palabra del Señor Me siento muy feliz Y contento hermanos Porque tenía Un tiempito De no predicar La palabra del Señor Pero yo no soy De los hombres Que me gusta Que estar encerrado En cuatro paredes Me gustan Me gustan las campañas Evangelísticas Me gusta salir a los parqueos A los parques Me gusta ir a los A los trenes Donde Dios me manda Les predico a los italianos Les predico a los chinos Con lo que puedo Les predico a todos Que hablan español Como yo Aleluya Mi alma Alaba la gloria de Dios Esta noche Mi alma Alaba la gloria del Señor Gloria a Dios Me siento muy feliz Y contento Gloria a Dios Porque el Espíritu de Dios Está sobre mí Y lo puedo declarar Con toda libertad Porque nadie Que tiene el Espíritu Habla con libertad Y yo me siento libre Me siento libre Para alabar al Señor Mi alma Te alaba de Dios Porque la palabra del Señor Dice que Que el busca adoradores Que le adoren En Espíritu Y en verdad Y nadie puede Adorar en Espíritu Y en verdad En verdad al Señor Si no está el Espíritu Santo con nosotros Sigue diciendo La palabra del Señor Vista a los ciegos Cuántos ciegos Espirituales Hay en este momento Gente ciega Que caminan Por estas calles Como que son zombies Gente que andan allí Gloria a Dios Por la calle Sin rumbo Sin dirección Porque perdieron El GPS El GPS Del cielo Desconectados De la gloria De Dios Desconectados De la presencia Del Señor Ministros Del Señor Gente que le servía En el Señor De todo corazón Y se dejaron Embobar Gloria a Dios Por Satanás O por personas Que te dañaron Que te quitaron La lana Y te quitaron Todo Gloria a Dios Y te dieron Una patada Y vete Y vas a buscar Quien te ministre Gloria a Dios Pero esta noche Te dice Jesús De Nazaret Aquellos Quebrantados Aquellos que se volvieron ciegos Aquellos que se volvieron Gloria a Dios Gloria a Dios Triste Te dice el Señor Aquí estoy yo Jesús de Nazaret Con mis brazos abiertos Y te voy a poner pastores Te voy a poner ministros Que te cuiden Te voy a poner Gente que te cuiden Que no van a buscar El lucro Que no van a buscar El hurto Que no van a buscar El fraude Que no van a buscar Que van a buscarte A ti Y con todo corazón Que van a ver A Jesucristo Que tú vas a ver A Jesucristo en ellos Oh mi alma Te alaba La gloria del Señor Bendigo tu santo nombre Jesucristo Mi alma te alaba Gloria a Dios A predicar El año agradable Del Señor Gloria a Dios El Señor Tiene planes de bien Para ti Mi amado hermano Mi amada hermana Mi amado niño Así dice la palabra El Señor Que sus pensamientos Son más altos De aquí en la tierra Gloria a Dios Que sus pensamientos No son nuestros pensamientos Dicen su palabra Mi alma te alaba Padre bueno Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dice la palabra Del Señor Aquí en Lucas Capítulo 4 Y al oír estas cosas Todos en la sinagoga Se llenaron de ira Gloria a Dios Gloria a Dios Déjame decirte esta noche Que dice la palabra Del Señor Y así como Dios Liberta a los hombres Y nos manda a predicar Mucha gente No nos van a querer Mucha gente Se van a llenar de ira Pero no importa hermanos Porque es más necesario Obedecer a Dios Que a los hombres Gloria a Dios Porque la sabiduría Que viene del cielo Es santa Su palabra es santa Su palabra es santa Tres veces Gloria a Dios Mi alma te alaba Dice la oír estas cosas Todos en la sinagoga Se llenaron de ira Y levantándose Le echaron fuera De la ciudad Y llevaron hasta La cumbre del monte Sobre el cual Estaba edificada La ciudad de ellos Para despeñarle Mas él pasó Por en medio de ellos Y se fue Gloria a Dios Muchos no nos van a querer Porque estamos predicando Este evangelio de salvación Pregonando justicia Llevando las buenas nuevas De salvación A los querantados Pero todavía No es la hora A nosotros No nos pueden hacer nada No te van a hacer nada A ti que estás predicando Gloria a Dios Si Dios no quiere Él te va a cuidar Porque el salmo 91 Dice que Bajo sus alas Estamos seguros Escudo de adar Que es su verdad No temerás Al terror nocturno Ni saeta Que huele de día Ni de noche Y su palabra Así dice su palabra Mi alma te alaba Gloria a Dios Y sigue diciendo La palabra del Señor Descendió Jesús A Capernaum Ciudad de Galilea Y les enseñaba En los días de reposo Y se admiraban De su doctrina Porque su palabra Era con autoridad Gloria a Dios La palabra de Dios Es autoridad Pero necesitamos Estar llenos Necesitamos convertirnos Al Señor Necesitamos arrepentirnos Necesitamos que nuestra alma Se rinda La voluntad A Dios Porque el Señor No puede hacer nada No te puede hacer nada Si tu voluntad Tu alma No se rinde A la voluntad Del Señor Gloria a Dios Porque dice la palabra El Señor Que Él es poder Él es autoridad Pero necesita Que esta noche Tú te rindas a Él Te arrepientas Para que Él pueda hacer algo Por ti Para que las cadenas Puedan ser rotas Esas cadenas invisibles Que se vienen a ser visibles En el alcoholismo En las drogas En la prostitución Oh mi alma Te alaba Padre celestial Oh mi alma Te alaba Gloria a Dios Mi alma Alaba la gloria del Señor Porque el Señor Hablaba con autoridad Para hablar con autoridad Necesitamos convertirnos al Señor Necesitamos recibir el pactismo Del Espíritu Santo Necesitamos recibir la investidura Del Espíritu Santo Eso es lo que necesitamos Necesitamos la palabra La espada del Señor La palabra del Señor Porque Él Él es la que nos guía En este caminar Mi alma te alaba Y sigue diciendo la palabra Del Señor En Lucas capítulo 4 Versículo 32 en adelante Dice Y se admiraban de su doctrina Porque su palabra Era con autoridad Estaba En la sinagoga Un hombre que tenía Un espíritu de demonio Inmundo El cual exclamó A gran voz Diciendo Déjanos Que tienes con nosotros Jesús Nazareno Has venido Este hombre que estaba En el corazón Y dile papito Lindo Ayúdame Jesucristo Dame tu mano poderosa Y no me sueltes No me sueltes Ayúdame Rindo mi voluntad A ti Para A tu voluntad Señor Para que tú me salves Esta noche Gloria a Dios De la opresión Del enemigo De la opresión Del enemigo Mi alma Te alaba Padre celestial Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a mi Gloria al Señor Mi alma Te alaba Seguimos aquí Leyendo la palabra Del Señor Gloria a Dios Porque En Efesios Capítulo 16 Dice la palabra Del Señor El apóstol Del Pablo Que Que no tenemos Lucha contra sangre Ni carne Sino que contra Principados Potestad De gobernadores Las tinieblas Huestes de maldad De las regiones Celestes Dice la palabra Del Señor Y el pueblo Tiene que darse cuenta La gente que está Escuchando Que todavía no saben De la palabra Del Señor Hay un mundo Invisible Que nosotros Desconocemos Gloria a Dios Mi alma Alaba La gloria de Dios Que solo el Espíritu Santo Lo puede descubrir En nosotros Solo Él Nos puede dejar Ver esas cosas Con los ojos Espirituales Y ahí es donde Opera Satanás Con sus secuaces Con sus demonios Sus principados Sus potestades Sus gobernadores De las tinieblas Oprimiendo a la humanidad Porque Satanás Hace sentir A la gente Que los quiere Que los ama Dándoles cosas Pero es un Es un Es un perverso Y malvado Que no podemos Ignorar sus maquinaciones Dice la palabra Del Señor Mi alma Te alaba Padre Celestial Gloria a Dios Y Jesús Le arrepentió Diciendo Cállate y sal De entonces El demonio Derribándole En medio de ellos Salió de él Y no le hizo Daño alguno Gloria a Dios Mi alma Te alaba Padre Celestial Gloria a Dios Sigue diciendo Sigue diciendo En Lucas capítulo 4 Versículo 40 Dice Al ponerse el sol Todos los que tenían Todos los que tenían Enfermos De diversas enfermedades Los traían A él Y él Poniendo las manos Sobre cada uno de ellos Los sanaba Y también salían Demonios de muchos Dando voces Diciendo Tú eres el hijo de Dios Pero él Los arrepentía Y no les dejaba hablar Porque sabía Que Que él Era el Cristo Gloria al Señor Muchas personas En esta noche Hermanos Hermanas Quizás están Yendo a las iglesias Y quieren ser sanos Gloria a Dios Y están Yendo Porque si yo tengo A Jesús En mi corazón Y estoy lleno Del Espíritu Santo Soy un Soy templo Y mora Del Espíritu Santo Soy un vaso Limpio del Señor Yo tengo que Declarar salvación Tengo que declarar Liberación Sobre aquellas personas Pero si tú Estás siguiendo A los lugares Equivocados Y no estás Recibiendo Sanidad No estás Recibiendo Lo que Dios Quiere darte Porque hay algo Hay manos sucias Te están Ministrando Porque la palabra Del Señor Dice que Cuando Jesús Ministraba Dice que Dice que Las enfermedades Dice que La gente Que estaba enferma Dice que Eran sanados Dice También salían Demonios de muchos Dando voces Y diciendo Tú eres el Hijo de Dios Pero él los reprendía Gloria a Dios Hay muchas Diversas enfermedades En las personas Gloria a Dios Pero el Señor Esta noche El mensaje Es claro Y directo No tienes Que ir A buscar A Buda No tienes Que ir a buscar A Krishna No tienes Que ir a buscar A los chamanes No tienes Que ir a buscar La meditación Trascendental No tienes Que ir a buscar Es todas Es todas Es todas esas cosas Que andan buscando Las personas Antes de buscar A Jesucristo Jesucristo No te estás cobrando Ni un peso Porque él La salvación Es por gracia Dice Jesús Es por gracia La salvación Él solo quiere Tu corazón Un corazón Contricto Y humillado Dice la palabra Del Señor Jamás el Señor Lo va a despreciar Mi alma Alaba La gloria Del Señor Si esta noche Este mensaje Te ha tocado Gloria a Dios Mucha gente Enferma Gloria a Dios Yo quiero Esta noche Felicitar A todas Las personas Que nos están Escuchando Y el mensaje De esta noche Es Que Jesucristo Te sigue amando Que vuelvas Al camino Que vengas Al camino Del Señor El Señor Te quiere cubrir Con mantas de gloria Esta noche Él quiere Perdonarte Quiere salvarte Quiere quitarte La opresión Quiere quitarte Todas esas Depresiones Esas Voces Que te dicen Quítate la vida Pórtate las venas Vete pa' la barra Peléate con tu esposa Peléate con tu esposo El Señor Quiere sanarte Él quiere libertarte Porque hay una fuerza Que te tiene atado Y es Satanás Y sus demonios Perdóname que te hable así Pero así dice La palabra del Señor Que tenemos Un adversario Que se llama Satanás La serpiente antigua El príncipe de los aires Le llamó Jesucristo Pero también tenemos A un libertador A un sanador Que murió En la cruz del Calvario Por ti y por mí Su nombre es Jesucristo El Salvador del mundo Que no hace excepción De personas Puede ser un chinito Puede ser un japonés Puede ser un centroamericano Un suramericano Un caribeño Un croata Puede ser Gloria a Dios Un ruso Él nos sigue amando Esta noche El Señor te dice Que vengas A sus brazos Porque si tú Vienes a los brazos De Él Y le entregas Tu corazón A Él Él te salva Te perdona Y te escribe En el libro De la vida Te limpia Te liberta Te da El Espíritu Santo Te llena El Espíritu Santo Te baptiza El Espíritu Santo Recibe la investidura El Espíritu Santo Y en el mismo Espíritu Santo Te empieza a enseñar La palabra del Señor Por medio de aquellos Grandes hombres Que el Señor Ha puesto en el camino Para que te instruyan Sabemos que el Señor Viene en las nubes Por una iglesia Y se sin mancha En arrugas Todos los grandes Predicadores Han predicado Este mensaje De salvación Han pregonado Justicia Muchos han creído Muchos no lo han creído Muchos están En los cementerios Nacieron en tinieblas Vivieron en tinieblas Y murieron en tinieblas Pero yo sé Que tú no lo vas a hacer Yo sé que esta noche El Señor te estás tocando Yo bendigo la vida De todos los que nos están Viendo en este En este momento Bendigo sus familias Gloria a Dios Uno de los grandes Predicadores El hermano Gigi Avila Que Dios lo tiene Allá Gloria a Dios Él cumplió Con el propósito Que Dios le mandó A esta tierra Escribió Algo Y yo lo quiero Leer aquí Esta noche Porque Si tú le entregas El corazón Al Señor Esta noche Él te va a salvar De la condenación Eterna Pero no queda Solamente allí Que te quiere salvar Quiere que tengas El conocimiento Que lo más importante De todo Es que te mantengas Limpio En santidad Hasta que venga Jesús O te vayas Con el Gloria a Dios Porque muchas personas No sabemos Si ahora mismo Se van a morir Se van a ir O mañana Que se yo Solo Dios lo sabe Y el hermano Gigi Escribió esta parte Es muy importante Que nosotros Tenemos que saberla Hablando De la santidad Gloria a Dios Dice él Que Decía él Que La salvación Del alma Dicen Hay una bendición Dice hermano Gigi Cuando nuestra alma Se salva Dice que Una bendición Muy importante Y decisiva Que debemos Esforzarnos Por alcanzar El racto De la iglesia Escribió él O sea que Debemos Esforzarnos Después de que El Señor Nos salva Mantenerlos limpios Porque ve Porque el racto Va a suceder Y no sabemos Puede ser en este momento O puede ser en mil años Porque estamos viendo Muchas señales Tsunamis Tanta cosa Hermanos Mi alma te alaba Señor Estamos luchando Dijo él Por dos cosas La salvación Y el racto En primera De tesalonicenses Capítulo 5 Verso 23 Escribió él Encontramos un mensaje Del apóstol Pablo Para nosotros Los que queremos Irnos en el racto Dice Y el mismo Dios De paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Espíritu Y alma Y cuerpo Sean guardados Inrepresibles Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Escribió El hermano Gigi Veamos algunos detalles De estas preciosas Escrituras Y escribió él Número uno Y el mismo Dios Dios de paz Dios es un Dios De paz Y quiere que vivamos En paz Los unos con los otros Número dos Nos santifique Por completo Puede haber santidad Y limpieza Pero Puede que no estemos Completamente santos Y limpios Número tres Y todo vuestro ser Espíritu Y al mi cuerpo Dios está interesado En todas las áreas De nuestro ser El espíritu El alma Y el cuerpo Número cuatro Sean guardados Inrepresibles Inrepresibles Significa que no Haya motivo Por el cual Ser arrepentido Número cinco Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Implica que seamos Dignos de ser Levantados En el racto El propósito De que De que nosotros Predicamos esto Es que Jesús viene Él viene Y Él quiere Que todos Nos vayamos con Él Él quiere Que nos Salvemos Porque el infierno No fue creado Para ti Ni para mí Ni para mis hijos Ni para mi familia Sino que fue Para creado Fue hecho Para ese Soberbio De Satanás Y todos esos Ángeles caídos Porque Él Estuvo allá arriba La gente Piensa que Satanás Y los demonios Son tontos El verdadero Significado De un demonio Es un ser inteligente O sea que Satanás Es inteligente Satanás Sabe cómo Engañarnos A nosotros Sabe cómo Tentarnos Por eso es que Dios esta noche Nos está diciendo Ven a mí Te voy a ser libre Te voy a limpiar Te voy a quitar Las vendas El enemigo ha puesto Las escamas Te voy a abrir Los ojos espirituales Te voy a quitar Los yogur de opresión Y te voy a salvar Y te voy a instruir En mi camino Y tú vas a comenzar A predicar El evangelio De salvación Cuando yo te mande Y yo te voy a dar La provisión Porque aquellos Que andan predicando El evangelio Y no tienen nada Son mentirosos Porque mi Dios Es el dueño Del oro y la plata Dice la palabra Del Señor Y el da provisión Aquel que le sirve Aquel que Se dedica A la obra Del Señor Los cielos Se abren Y Dios provee Esta noche Te dice Ven a mí Que Dios Te va Que el te va a dar Toda la provisión El cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y tu casa Dice la palabra Del Señor Así es la promesa Así dice La palabra Del Señor Esta es tu noche Mi amado hermano Mi amado amigo Mi amado hermano Pastor Ministro de Dios Que te has apartado Del camino del Señor O te has desviado Del verdadero evangelio Por el lucro Por el latrocinio Es tu noche Ve la intimidad Del Señor Y dile Señor Perdóname Mis amados hermanos Si alguno Esta noche El Señor Ha tocado su corazón Si Jesucristo Ha tocado tu corazón Y yo lo creo Porque la palabra Del Señor Dice que Él es poder Para salvación A todo aquel Que cree Repita estas palabras Porque la palabra Del Señor Dice que Con el corazón Se cree para justicia Pero con la Con la boca Se confiesa Para salvación Dice la palabra Del Señor Gloria a Dios Si tu me estas Escuchando Y estas siendo Tocado por el Espíritu Santo Esta noche Repite estas palabras Señor Millo Dios Millo Perdóname Perdóname Señor Porque quizás En mi ignorancia Me he descuidado Me he apartado Del camino O quizás No te conozco Perdóname Te abro mi corazón Cédame La voluntad De mi alma A tu voluntad Jesucristo Límpiame Límpiame Borra mis pecados Límpia mis adulterios Con tu sangre Jesús Límpia mis fornicaciones Límpia mis Valofemias Límpia la contienda Que ha entrado A mi vida Límpia la mentira La soberbia Y escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Nunca más Quiero tu santo espíritu Quiero tu santo espíritu Quiero tu santo espíritu Séllame con tu santo espíritu Bactízame con tu santo espíritu Y cúbreme con tu manto de gloria Te entrego mi corazón Esta noche Padre bueno En el nombre poderoso De Jesús Si has repetido Estas palabras Déjame decirte Esta noche Que no has aceptado A ningún Pedazo de madera No has aceptado A Buda No has aceptado A ningún gurú A ningún Buda A ningún Krishna Porque ninguno de esos Ha resucitado Solo Jesús Ha resucitado Entre los muertos Has aceptado Al Creador de los cielos Y la tierra Y el te va a ayudar El te va a cuidar Y va a limpiar El camino Por donde tu vas a caminar Que el Señor Te bendiga esta noche Que el Señor Te siga bendiciendo Que el Señor Te siga bendiciendo El Señor Sigue bendiciendo El Señor Sigue bendiciendo Tu camino Sigue bendiciendo Tu familia El Señor Sigue guardándote Y a todas Aquelas personas Que nos han escuchado Mis hermanos Que me conocen Que conocen Mi persona Gabriel Guillén Yo los bendigo A todos Bendigo a la familia Del hermano David Hueso Bendigo a la familia Del hermano Carlos Quiñones Bendigo a la A la hermana Peraza Bendigo a mis hermanos Allá en El Salvador Me manda Elisa Bendigo a la hermana Teresa En el nombre de Jesús Por el Señor Mi alma Aglaba la gloria De Dios Bendigo A todas las amistades De mi esposa En el poderoso Nombre de Jesús Mi alma Aglaba la gloria Del Señor Mi alma Aglaba la gloria Del Señor Si esta noche El Señor Te ha bendecido Busca una iglesia Donde congregarte Si no Llámanos aquí Al Aquí A A la radio Donde le mando Paul Méndez Porque él también Él es pastor A este número 781 480 3718 Si tú necesitas Oración en esta noche Lo puedes contactar En este momento 781 480 3718 781 480 37 18 En el nombre precioso De Jesucristo Mi alma Aglaba la gloria Del Señor Vamos a estar aquí Siempre predicando La palabra del Señor Todos los sábados A las 6 PM Y los miércoles A las 7 PM Voy a estar por aquí Compartiendo lo que El Señor Me ha dado Déjeme decirte Que yo soy un hombre Muy contento Muy alegre Muy gozoso Ole a Dios Y quiero ayudarte En el nombre precioso De Jesús Quiero Siempre estar pendiente Quiero estar orando Siempre Quiero estar bendiciendo A las familias Que nos están escuchando A toda la gente Preciosa Hermosa De Chile A la gente preciosa De Puerto Rico A la gente bonita De Honduras A la gente bonita De El Salvador A la gente bonita De aquí De Massachusetts De Florida De Alabama Todas esas personas Todas esas personas Que nos están escuchando Esta noche Quiero decirte Que te amo En el nombre precioso De Jesús Y me siento muy contento De servirle a mi Dios A nuestro Señor Jesús Y te puedo decir Esta noche Libremente Que mi alma Alaba la gloria De Jehová Dios de los ejércitos Varón de guerra Ese varón de guerra Que libertó Al pueblo de Israel Ese varón de guerra Que sacó Al pueblo de Egipto De la esclavitud Y que Faragón No pudo contra él Ese varón de guerra Que instruyó A Moisés Y solo le decía Extienda la vara Y el mar se abría Le dio maná del cielo Le dio comida Ese mi Jehová Dios de los ejércitos A ese quiero que tú Alaves también Queremos que esta noche Tú le conozcas A ese mi amado Jesús Ese mi amado Espíritu Santo Mi alma alaba La gloria del Señor Saludo a mi hija Yiselita Que me está escuchando A mi hijo Danito A mi esposa Que la amo mucho Que la quiero Oye a Dios Porque mi Señor Restauró mi hogar Soy un milagro Soy un Algo tan maravilloso Que Dios hizo en mi vida Por eso es que puedo Hablar esta noche Libremente Y testificar Porque nadie te puede Venir a hablar Las cosas del Señor Si no las ha vivido Si no Si no tiene testimonio Gloria al Señor Mi alma alaba La gloria del Señor Hoy esta noche Puedo decir Todo lo puede En Jesucristo Que me fortalece Hoy esta noche Puedo decir Que Jesucristo Me hizo libre Que Jesucristo Te hizo libre A ti que repetiste La oración Hoy podemos decir Libremente Que somos hijos Del Dios viviente En gran manera Me gozaré en Jehová Mi alma se alegrará En mi Dios Porque me vistió Con vestiduras De salvación Me rodeó De manto De justicia Como a novio Me atavió Y como a novia Adornada Con sus joyas Porque como la tierra Produce su renuevo Y como el huerto Hace brotar Su semilla Así el Señor Así Jehová El Señor Hará brotar Justicia Y alabanza Delante de todas Las naciones El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Mi alma Alaba la gloria Del Señor Porque dice Que Él nos vistió Con vestiduras De salvación Y nos rodeó Con manto De justicia Como a novio Me atavió Y como a novia Adornada Con sus joyas Bendigo A la hermana Damaris Si me está Escuchando En este momento La bendigo En el poderoso Nombre de Jesús Yo sé Que Dios Hizo un milagro Grande Y la vamos A tener En esta radio Testificando Porque lo que Dios Hizo en la vida De la hermana Damaris Era de vida O muerte Pero Dios Te Esa nombre Mi hermanita Te queremos mucho En el poderoso Nombre de Jesús Y le vamos A decir al hermano Paul Méndez Que nos despida Con una alabanza Del hermano Alex Zurdo Que se llama GPS O las que están aquí Vamos a poner Una de las que está aquí ¿Verdad? Ok Mi alma Alaba la gloria Del Señor Entonces Mis hermanos Que el Señor Les sigue bendiciendo Y pronto Estaremos por aquí Siguiendo Ministrando Gloria a Dios Que el Señor Les bendiga Y los vamos a dejar Con una alabanza Gloria a Dios Y seguimos pues Con la alabanza Que está en este momento Dice el hermano Paul Gloria a Dios Que el Señor Me lo bendiga No temas Yo soy El que te esfuerzo Y aliento Siempre yo te ayudaré Si quieres conocer mi nombre Me llamo Jesús De nada